Mucha camiseta argentina. Hoy el propio Massa cuando votó también tenía detrás, cuando hablaba con los medios, detrás la bandera argentina. Le pusieron detrás la bandera argentina. El fiscal de donde yo fui a votar tenía la camiseta argentina. Fue una especie de línea argumentativa, digamos, la de la última semana militar mucho con la camiseta argentina. Ahí está el búnker de Milley, ya estamos viendo alguna imagen también de la libertad avanza, Milley 20-23. Esto es Córdoba al 600, Córdoba a 690, el Hotel Libertador, exactamente. Dato curioso, Milley se quedó a dormir y a vivir allí. Se instaló allí, se instaló después de la elección general del 22 de octubre. Exactamente. Dato curioso, quiero decir, en todos los casos. Yo creo que no hay ningún ejemplo en la Argentina de eso, no sé en algún país. Pero es cierto que Milley sale de su propia casa y termina quedándose en un hotel cuatro semanas, cinco semanas hasta la elección. Búnker barra casa. Cuatro semanas. Terminó siendo, ahí veíamos ambos escenarios, cómo se están preparando para esta noche y lo conversábamos con Federico hace minutitos nada más. Ahí tenemos que poner los ojos esta noche. No solamente por lo que vaya a decir cualquiera de los dos como ganadores. Va a ser el escenario del perdedor y del triunfador. Exacto. Y además de quienes acompañen a cada uno de ellos, quienes estén acompañando en el escenario, tanto a Javier Milley como a Sergio Massa de una u otra manera. Tendríamos a decir que por lo observado, en cualquier caso, Massa estará solo. Debería uno pensar eso. Bueno, en un eventual triunfo, tendría que estar por lo menos con su candidato a vicepresidente. Bueno, sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico. Pero bueno, no lo hizo en las generales. Lo hizo al final. Acuérdate que al final de todo lo invitó a subir a Agustín Rossi y a... ¿No? Y a la familia. Y a la familia. Solamente fue al final, pero entradísima la noche. Porque él subió a su familia y también a Agustín Rossi con la familia. Exactamente. Milley estaba con los suyos. Sí. Eran varios los que estaban detrás de él. Pero bueno. Los de siempre, los que siempre acompañaban a Milley. Las definiciones van a llegar después de las 10 y media, 11 de la noche. Y habrá que ver quién tira la primera piedra en el buen sentido. Quién es el que da la primera referencia concreta respecto a los datos. Y hay que ver los datos que devuelven también. Exacto. Los datos son todo lo ajustado que en la antesala de esta elección uno imaginaba. Entonces, vamos a estar frente a la perspectiva de que lo importante será ver si alguien no ya se proclama ganador, si alguien acepta la derrota. Exactamente. Y ahora, un dato que dábamos hoy más temprano es que el propio Mauricio Macri confirma que va a estar en el búnker de Javier Milley. Allí estará, no se subiría al escenario, sí se va a sacar una foto con Milley. Patricia Burrich también está invitada. Javi Lanari, tenés un listado de quiénes más, ¿no? De Juntos por el Cambio o del PRO, en realidad, van a estar acompañando a Milley en el búnker. Van a ser alrededor, Elio, de 15 dirigentes del PRO que van a acompañar, y ya lo tenemos confirmado, alrededor de las 8 de la noche en el búnker de La Libertad Avanza, entre los cuales, y la figura más destacable, lógicamente, es Mauricio Macri, Patricia Burrich, Hernán Lombardi, Fernando Andrés y Cristian Reitondo. Estos son los principales dirigentes del PRO, pero va a haber algunos más. Estaban cursando algunas invitaciones, algunos diputados electos, otros dirigentes territoriales que manifestaron su apoyo a Milley. Veremos si van o no. Aparentemente habrá alguna especie de foto o de imagen conjunta. Eso resta por verse, pero bueno, estos son los dirigentes que van a ir. Bien, recordemos que Cristian Reitondo está cumpliendo un rol fundamental en la fiscalización en la provincia de Buenos Aires. Con Diego Santilli, Elio. Junto a Diego Santilli, exactamente. En la primera y en la tercera sección electoral son las que más hincapié hicieron Cristian Reitondo y Diego Santilli, que también me dicen que Santilli probablemente también esté en el búnker de Javier Milley. Bueno, aquí hasta ahora dicen la fiscalización, viene 10 puntos. Viene muy bien la fiscalización. Creo que es el dato saliente, ¿no es cierto, Elio, Javi, también Federico? Entramos a la elección con alguna preocupación respecto a si algo de todo esto iba a ser un denominador común triste, porque uno tiene que concentrarse en la elección, en el comportamiento cívico, en la alta participación, que es lo que tenemos. Bueno, hay en algún sentido una idea o había de que eso podría suceder con algunas complicaciones. Parece que los obstáculos han sido menores y ha quedado casi en anécdota. No hay grandes presentaciones ni tenemos a dirigentes a esta hora haciendo alarde de situaciones críticas o pidiendo a la justicia intervención, salvo las excepciones que hemos marcado, donde la justicia en general termina validando la intención del sufragante. ¿No es cierto? Coinciden en esa... Aunque te diría, Paulino, que todavía falta lo más importante, que es el cierre, el conteo definitivo, la firma del acta, justamente en el grupo de los fiscales del PRO de la Libertad Avanza, están manteniendo una alerta en este sentido, mandaron mensajes de WhatsApp, a estar atentos, sobre todo 5 y media de la tarde, 6 de la tarde cuando es el cierre, acompañando a los fiscales de mesa. No podemos dejar ni una escuela sin cubrir, es lo que están diciendo en los grupos de WhatsApp. Ante cualquier situación, mirá lo que dicen. Y bueno, en cierta forma estuvo pasando. Tenemos que evitar agresiones, filmar con el teléfono y enviar el video al referente. Y también, recordemos, dispusieron un teléfono, un 0800, para tener asesoramiento gratuito ante cualquier eventualidad. Y resta ver, bueno, cuál será la respuesta de la Junta Nacional Electoral al pedido que hizo la Libertad Avanza a través de sus apoderados, estamos hablando de Santiago Viola y de la propia Karina Miley, para que se reconozcan las boletas de las PASO. Se supone que las boletas válidas eran las del 22 de octubre, las de las generales y las del 19 de noviembre. Ahora, hoy, temprano, hablábamos con un responsable de la Cámara Nacional Electoral que nos decía, en realidad, lo que se tiene en cuenta es que... El espíritu de que fue elegida. El espíritu, exactamente. ¿Qué es lo que quiso decir el votante cuando puso esa boleta? Y está claro que, más allá de que sea la de las PASO, su intención era votar a ese candidato. Eso rige también para las denuncias que hizo Unión por la Patria respecto a que Rossi estaba con una sola S, que, por tanto, no era una boleta oficial, porque, en realidad, se dice... Mira, el votante no tiene que estar mirando ahí si es la boleta correcta, si el nombre está correcto. Podría ser, pero la voluntad manifiesta es elegir tal y cual. Mira, y hace un ratito, Paulino, déjame agregar este dato porque me lo acaban de mandar. El propio Mauricio Macri envió un audio de voz por teléfono, por WhatsApp, a la red de acción política, que es esta red que nuclea a todos los fiscales que aportó el PRO a la Libertad Avanza. Les mandó un mensaje de voz de 32 segundos en el que, a resumidas cuentas, dice esto que te estaba contando. A estar atentos y a permanecer hasta el cierre. Bien, bueno, ahí está la clave, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que vaya a suceder en lo que resta de la tarde. ¿Es el momento de fiscalización más importante? Es el momento de fiscalización más importante. Lo sabemos por la experiencia de cualquier otra elección. Y, de hecho, allí es donde pusieron el foco, el ojo. Ayer contábamos que tuvieron un Zoom en donde estuvo el propio Mauricio Macri también en ese Zoom, junto, por supuesto, a quienes se encabezan la fiscalización de la Libertad Avanza y quienes apoyan la fiscalización del PRO hablando distrito por distrito, si estaban bien cubiertos cada uno de ellos y la importancia de tener fiscales con experiencia, fiscales con experiencia y no, quizá, gente con buena voluntad, que fueron muchos los que se anotaron, hay que decir, se desestimó mucha gente, no por temor a que sean infiltrados, sino porque, justamente, cuando no tenés experiencia, bueno, te pueden pasar por encima, para decirlo rápidamente. Lo cierto es que se hizo especial hincapié en esto. En el corte, a las 4 de la tarde, en la provincia de Córdoba, votó el 62% del padrón, es el mismo número que a nivel nacional, 62%, 4 de la tarde, en Misiones, 65%, en Corrientes, 63%, y en Entrarrios, 65%, todos más o menos en línea con el dato del nivel nacional. O sea, 2 de cada 3, a nivel nacional, prácticamente, sufragaron hasta las 4 de la tarde. 2 de cada 3 habían sido menos de 4 de cada 10 en la elección general del 22 de octubre. Se supone que estamos un poco por encima de los guarismos de... Por encima de los guarismos, efectivamente, de las generales. Bueno, a nivel nacional, estamos 3 puntos por encima de las generales en este mismo corte, que fue el 59% a las 4 de la tarde, ahora el 63... no, 65% tenemos ahora. Es el 65, fue el 59%, exactamente. Ahora estamos en el 62. 62% y 59%, ahí está, me mezclarás los números. Esos 3 puntos adicionales, podrían ser 3 puntos al final del día, de los 78 y algo... 77, 6, que fueron las generales. Tenés razón, serían 80 puntos. Exacto. Y el 80% de los votos es prácticamente el 8,7, exactamente 3 puntos más fue lo que votaron en el Balotage del 2015 entre Scioli y Macri. Y Macri, que bajó levemente con respecto a la general. Un comentario breve, hasta ahora todo funciona a las mil maravillas. Si esto termina así, creo que un dato importante es que obliga al perdedor a que sea muy ecuánime y reconozca su derrota, si es que, insisto, todo sigue dándose como hasta ahora, que es en términos normales y lo que corresponde a una democracia. Sí, Federico, perdón, digo, ese es un dato no menor, porque con complicaciones, con denuncias cruzadas, etc., llegamos al final del día exhaustos. Sin ello y con este clima, uno tendería a pensar que esta noche hay salida. Claro, no, digo, iba a apoyar esto que decía Federico también, hemos ganado en ese sentido. La verdad que todos empezamos la jornada de hoy creyendo que nos íbamos a encontrar quizá con otro panorama. Con otro panorama, hasta ahora, la verdad que las cosas vienen bien, más allá de, por supuesto, algunas denuncias que van llegando, algunas complicaciones, sabemos que se está trabajando a destajo, porque nos están llegando mensajes, sobre todo en las zonas más consideradas, más difíciles, como puede ser el conurbano o en algunos lugares del norte del país. Hay escuelas en, qué sé yo, desde 9 de julio o junín, que votó más del 80%, también en Mar del Plata. Por lo menos que me constan. Hay escuelas, incluso, Javier, en Misiones, donde ha votado el 78%, pese a que el promedio está en el 65%. Hay lugares en Entre Ríos, en el interior, donde también se está alcanzando el 80% ya de votantes en las mesas, en algunos lugares, por supuesto, no en todos. Y la verdad es que uno tiende a pensar que aquí, bueno, la ciudad de Buenos Aires creo que está en torno al 60% también, ¿no es cierto, Javier, a las 4 de la tarde? Sí, sí. O sea, que está un poquito por debajo de la media, que a ver si en la ciudad estamos un poco por debajo de las generales, no lo sabemos. Y todavía es un misterio el descifrar chiquito y finito cómo ha sido el comportamiento en términos de concurrencia en los lugares del conurbano. Es decir, si hay diferencias entre, qué sé yo, la Matanza y Vicente López o entre Lanús y Avellaneda. Ciudad de Buenos Aires, Paulino, que te reitero, me parece que vale la pena mencionarlo. La elección ha sido impecable en el sentido de que ni siquiera ha habido denuncias de las irregularidades típicas que vimos en algunos lugares del interior del país, sobre todo el conurbano bonaerense. En la ciudad de Buenos Aires no las hubo, la gente votó muy rápido y me hablan, sobre todo de algunas escuelas que tengo acá, de la zona norte de la ciudad, de una diferencia más que importante a favor de un candidato. Ahora, de todas maneras, en cualquiera de los casos lo que estamos hablando acá es de que ha habido participación fuerte, que el clima, insisto, acompañó y que no tenemos que estar dando cuenta de situaciones irregulares salvo excepciones. Claro, es así. Que el resultado es un resultado abierto, según los intérpretes de este domingo, y que finalmente el resultado oficial, probablemente por la simpleza en la contabilización y en el procesamiento de datos, lo podríamos tener quizás a las 10 de la noche, 10 y media de la noche. O un poco antes también. La tendencia antes y el resultado 10 y media. Quizás 9 y media, una tendencia con el 50% y después con el 75-80, una resolución allá por las 10 y media, 11. Y el antecedente que tuvimos en el 2015 es importante también recordarlo, ¿no? Daniel Scioli pierde por 200 mil votos, un poco más, la elección contra Mauricio Macri, reconoce la derrota alrededor de las 10 de la noche. Con lo cual eso descomprimió la ansiedad y la expectativa que había en ese momento. Sí, recordemos que fue 49-51, para hacer números redondos, el resultado en aquel balotage entre Scioli y Macri, ¿no? 49-51. Un poquito más de dos puntos. Sí, un poquito más de dos puntos, exactamente. Una elección muy cerrada, finita. Muy, muy cerrada, pero que cambió la tendencia que venía de las generales. Votaron casi todos, falta Fátima, que no ha llegado todavía, Fátima Flores, a la escuela, llegó a las 6 de la tarde la última vez, así que tal vez la tengamos que esperar un poco más. Los candidatos votaron, la mayoría de los dirigentes también lo hicieron, cada uno aportó lo suyo, los gobernadores han concurrido todas las urnas, los salientes, los electos en el interior del país también, la mayoría de diputados, mucha prescindencia de respaldos desde la oposición hacia el propio Javier Milley, salvo excepciones, las que ya hemos contado y las que van a ir incluso al lugar en donde está el propio Milley, en el Hotel Libertador. Y después todos los respaldos habidos y por haber en torno al propio Sergio Massa, de parte del oficialismo y algunos sectores incluso de la oposición que terminaron respaldando al propio candidato del oficialismo. Dicen que Fátima Flores está yendo a votar, Paulino. Está yendo a votar, bueno, va a terminar votando en la última hora del cierre, ¿no? Bueno, pero antes de las 6 de la tarde, ¿no? Sí, sí. El antecedente fue a las 6 de la tarde y todo se demoró. Habían dicho que iba a ir cerca de las 5 y media de la tarde, Fátima Flores, pero si decís que ya está yendo a votar, llegará en minutos, nosotros estamos ahí con el móvil, con la escuela. No repetir la experiencia de las 6 de la tarde, ¿no? No, esperemos que no. No, está Romina, Romina está en la escuela en donde va a votar Fátima Flores. Vamos al encuentro de ella.